¿Qué es la Amatisma? Nosotros somos Amatisma, somos un dúo de hermanos y nos dedicamos a hacer música, pop, rock, melódico, estilo romántico. Bueno, Amatisma es una fusión de dos conceptos, Amatista y Amarse a Sí Mismo o Amarse a Sí Mismo. Más específicamente es que la Amatista tiene el concepto como de la conciencia y el ser consciente. Y lo mezclamos con Amarse a Sí Mismo y le damos la importancia de ser consciente del amor propio. La marca de distintiva de la banda en sí, nosotros intentamos plantear un papel dentro de las canciones. Siempre como un rol casi de pregunta-respuesta. Entonces, aparte de ya tener el género que somos como rock, melódico, romántico y todo eso, tenemos como ese sello que quizás no es tan habitual tener como un diálogo dentro de las canciones habitualmente. Las influencias abarcamos desde bastantes y por eso también la variedad que queremos implementar a la hora de hacer música. Desde Melendi, Sin Mandera, por supuesto, Alex Subalbo y también en el lado del rock también tenemos influencias como The Killer, Panicate Disco y ese tipo de onda. El proyecto Futuro ahora es terminar una seguidilla de singles y llegar lo más alto posible. O sea, tratar de que nuestras canciones lleguen a todas las personas y ser reconocidos también por eso. y tratar de vivir también de esto. A corto plazo yo creo que lograr llegar a una cantidad de público estable y poder pararnos en cualquier parte nosotros dos como dueto y seguir haciendo música, sacar sencillos y que se expandan nuestras canciones, hacerlas más conocidas. Uno entra prácticamente sabiendo el 0,001% de lo que es la música en sí. O sea, uno no tiene idea de lo que es el trabajo detrás de escenario, porque uno va de repente cuando uno tiene una banda más, ponte tu amateur y no está guiado por un productor o algo así, uno piensa que ya, ensayáis, vais a tocar en un escenario, listo, y te bajás y eso fue todo. Pero ya cuando uno entra, empieza la planificación, lo que hay detrás antes de todo lo que hay detrás de una gira, de ir a tocar, de cotizar, de ver todos los gastos y es impresionante. Ya sea la gente de Rody y todo eso, backline, cosas que quizás no se ven habitualmente, no sé, por donde andas con más amateo durante la entrada de la escuela. Y es impresionante el cambio, y hasta el día de hoy todavía seguimos aprendiendo mucho. Este amor es perceptible Aún recuerdo esos momentos que solíamos pasar Esas tardes abrazados que mirábamos al mar Siempre fuiste la primera y no pensaba en nadie más Y haciendo sacrificios para no verte llorar Mira, no es tan fácil dejar todo esto atrás Esas bellas primaveras que jugábamos al mar Y rompiste mi rutina, ahora volveré a empezar Busco un refugio para así no naufragar Y ahora ya no quiero verte Quiero estar tranquilo sin mirar atrás Será solo un sombra perdida Una carta escondida con un lápiz labial Dicen que el tiempo lo cura todo Y te aseguro encontrar un mood Difícil borrar los momentos que tú has de olvidar Ahora yo tengo otro rumbo No espero seguir el tuyo Tú quisiste desafiarme y arruinaste este futuro Ahora yo encontré respuestas que alumbraron mi mundo No quiero perder el tiempo menos culpa de tu orgullo Y no estoy dispuesto a pagar con lágrimas el dolor Viví meses llenos de mentiras Todos por tu amor Y ahora ya no quiero verte Quiero estar tranquilo sin mirar atrás Será solo un sombra perdida Una carta escondida con un lápiz labial Dicen que el tiempo lo cura todo Y te aseguro encontrar un mood Difícil borrar los momentos que tú has de olvidar Difícil borrar los momentos que tú has de olvidar En una oscura noche Y hay de despertar Y hay de despertar Esperando que el día Pronto comience a brillar El amanecer me alienta A no recordar El pasado me atormenta Buscando un poco de paz Sin duda alguna Esto se debe acabar Librame Del gran abismo mortal Anhelando suspirar A tu lado Por siempre Y sabrás Que mi amor si es real Demostrando Demostrando hasta el final Que mi llanto No miente Al sufrir el correr del tiempo Voy a iluminar El camino a lo correcto Dando un paso más allá Sanando la herida Tu mano me ha de rescatar Es una lección de vida Que nunca se olvidará A ojos cerrados A ojos cerrados Yo ya te dejo marchar Librame Del gran abismo mortal Anhelando suspirar A tu lado A tu lado Por siempre Y sabrás Que mi amor si es real Demostrando hasta el final Hasta el final Que mi llanto Que mi llanto No miente Librame Del gran abismo mortal Anhelando suspirar Anhelando suspirar A tu lado Por siempre Y sabrás Y sabrás Que mi amor si es real Es real Demostrando hasta el final Hasta el final Hasta el final Que mi llanto No miente Te deseo Te deseo Como el agua desea Tocar el fuego Como un día lleno De nubes En invierno Y aquel niño Que desea Tocar el cielo Por un segundo ¿Cuántas veces? Y ha escrito En la memoria Mis anhelos De que te vi pasar Y que se perdió Mi orgullo Golpeando un muro Golpeando un muro Que no deja De haber finales Solo verdades Para decirte que Y desde aquí estoy Esperándote otra vez En el mismo lugar Ya no se que pensar Dime pronto Si me vas a amar Es que ya no aguanto otra vez El deseo de tocar tu piel De enfrentar la verdad De ella no verte más O si el destino Nos quiera llevar Decir no quiero Sería lo mismo Que tratar de parar el tiempo Evitando Evitando el sentimiento Que sigue dentro Y descartando una mirada En secreto Solo en secreto Para decirte que Y desde aquí estoy Esperándote otra vez En el mismo lugar Ya no se que pensar Dime pronto Si me vas a amar Es que ya no aguanto otra vez El deseo de tocar tu piel De enfrentar la verdad De ella no verte más O si el destino Nos quiera llevar No logro convencerme Que estando aquí Que estando aquí en mis sueños Te veo donde siempre Apareces tan fuerte Temblando te deseo Y vuelvo a ser consciente Se repite nuevamente Buscando un momento Para hacerlo diferente Me miro y me desvelo Pensando en tenerte Voy mirando más allá De mis recuerdos Arriesgando todo y más Arriesgando todo y más Necesito que tú sepas Lo que siento Ya no aguanto un día más El camino me convence A pensar que es lo correcto Acercarme y atreverme Mi tiempo se detiene Nervioso estoy sintiendo Si decirte es conveniente Lo juzgo claramente Si te digo y me hago fuerte O me escondo como siempre Te miro y un suspiro Me hizo decirte Voy mirando más allá De mis recuerdos Arriesgando todo y más Necesito que tú sepas Lo que siento Ya no aguanto un día más Este amor es perceptible Más allá de lo imposible Aunque no hay nada a mi favor En mis brazos siempre vive Tu calor, pasión, humilde No habrá nadie como los dos Y ahora quédate Y ahora quédate No me dejes sin tu amor Y ahora quédate No me dejes sin tu amor Este amor Este amor es perceptible Y ahora quédate Más allá de lo imposible Más allá de lo imposible Aunque no hay nada a mi favor Y ahora quédate Y ahora quédate Y ahora quédate No me dejes sin tu amor Y ahora quédate Y ahora quédate Y ahora quédate Y ahora quédate No me dejes sin tu amor Y ahora quédate Muchísimas gracias